¿Qué hay familia? Bueno, aquí seguimos una vez más trayendo nuestra dosis de poesía. En este caso es un poema de León Felipe y se llama Aquí vino y se fue. ¿Es un poema religioso? Supongo, no lo tengo muy claro. Pero bueno, ahí está el contenido para que vosotros lo disfrutéis y toméis vuestras decisiones. He recibido muchas comunicaciones de gente diciéndome desde dónde siguen Poesía la Carta. Pues saludos para México, para Colombia, para Perú, para Argentina, para todos esos lugares donde la gente está siguiendo este canal. Sé parte de la transmisión de este contenido haciéndolo llegar a tus amigos. Suscríbete si no lo estás hecho y dale me gusta en el caso de que eso sea así. Un abrazo. Aquí vino y se fue. Vino, nos marcó nuestra tarea y se fue. Tal vez detrás de aquella nube hay alguien que trabaja lo mismo que nosotros y tal vez las estrellas no son más que ventanas encendidas de una fábrica donde Dios tiene que repartir una labor también. Aquí vino y se fue. Y se fue. Vino. 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 Gracias por ver el video.